El Lago Chapo Igual, pues Mucho gusto conocerlo, oiga Si usted conoce Don Pancho ¿Qué hay ahí, Romeo? Rambo 3 Ah, conch Que se nos se hunde nunca Oiga, ¿por qué esos pinos que están por ahí atrás están tapados con agua ahora? Subió al lago Porque se paralizó la central ¿Cómo se paralizó la central? Usted ve que hay unas torres allá Donde pasa la línea eléctrica Oiga, pero espéreme ¿Este no es un parque nacional? Pero en esos años pasaron por ahí Por el parque Por una parte del parque y el otro Por el privado ¿Por qué este lugar fue declarado parque nacional el año 82 más o menos? Hicieron esta central antes que Haga la ley medioambiental Lo que pasa es que en esos años lo que no existía Era el estudio de impacto medioambiental Y además que Alguien daba órdenes Y había que hacer las cosas nuevas Pobre de que no las hicieran Sí, porque en esos años Estábamos pasando en tan mala situación En los años 80, me acuerdo De la economía y todo Cuando hubo trabajo La gente se aglomenó trabajando aquí Entonces hay sentimientos encontrados de esto Con la central Porque en esos años la gente Tuvo mucho trabajo Pero nunca pensábamos que iba a tener Un tremendo impacto ambiental esto en el tiempo Porque lo tuvo Porque lo tuvo Y lo tiene todavía Cuando se construyen estas centrales de paso Mire, si yo Le voy a decir algo Uno no se opone a la modernidad A los cambios Pero todo con el debido respeto Y todo con el debido cuidado Así tiene que ser Porque si no, ¿qué? ¿Cuántos años más va a durar la humanidad? La culpa la tienen los gobiernos Porque el Estado le proporciona Estos derechos A estas empresas ¿Qué culpa tiene el chancho si le dan comida? Estamos hablando del año 80 Estamos hablando De que después vinieron Muchos otros gobiernos también Que podrían haber hecho algo Claro Que podrían haber dicho Ok, en ese año No se hizo un estudio de impacto ambiental Pero veamos cuánto hemos perdido Y cuánto se puede recuperar Claro Hemos sido un poco Dejados de los Estados Del gobierno Y prácticamente Somos el baño trasero De Portomol Porque nos hacen cargo De la tremenda playa que hay Y la gente se amontona Los fines de semana Y vienen a tomar Vienen a ensuciar Y las autoridades de Portomol Nos hacen cargo de esto Es lo mismo Que me ha dicho La gente que vive En las distintas islas Alrededor ¿Están todos con chaleco? Todos con chaleco ¿A dónde nos vamos ahora? ¿A la cascada? Vamos a la cascada Vamos a la cascada El lago que navegamos Se llama Chapo Y está ubicado A 43 kilómetros De Portomol Hace del río este Del río negro Y del río blanco Está ubicado A unos 240 metros Sobre el nivel del mar Y mide poco más De 18 kilómetros de largo Por 5 de ancho Alcanzando su mayor profundidad A los 300 metros ¡Wow! ¡Qué pasión apunita! ¡Llegamos a la cascada! ¡No puedo pelear! ¡A los rango hay que ir acá! ¡De pot o no! Y con esta cascada de fondo Y con la promesa De que aún nos faltan Muchas cosas por visitar Les digo ¡Esto es Lugares que hablan! ¡No puedo pelear! ¡No puedo pelear! ¡Van! ¡No puedo pelear! ¡No puedo pelear! ¡Gracias!